Siempre quise atravesarme El Salvador en un día y ahora lo logré. Salimos a las 5 de la mañana de allá y llegamos a las 11 de la mañana aquí, a la frontera de Honduras. Aquella que ven al fondo es la isla Conejo, la que pasamos peleando con Honduras todo el tiempo, señores. Que si es de El Salvador, que si es de Honduras. Para que se termine la disputa, el día de hoy la voy a comprar yo. A eso vine a este lugar, ya la estoy negociando con Honduras, nada más me hace falta el billete. El cerro que ven al fondo es el cerro Conchagua. Allá a mano izquierda se ve el Muelle de la Unión y esta es la isla Perico. En El Salvador van a encontrar paraísos escondidos a donde quiera que vayan. Este es el estero del Cantón Los Giotes, que está en el municipio de San Alejo, aquí en el departamento de La Unión. Es literalmente un paraíso. No saben lo impresionante que es este lugar y lo maravilloso que es tener la oportunidad de estar aquí. En este lugar la gente se dedica a la pesca artesanal, como también a hacer sal. Es un cantón bien pequeño, una comunidad bastante reservada, que logra disfrutar todos los días de este maravilloso lugar. Así es de bonito y de impresionante nuestra tierra, El Salvador. Así es como pescan los pescadores artesanales de El Salvador. Aquí en el estero. Tiran un trasmayo de muchos pies de longitud y cuando la marea va vaciando, el pescado va quedando ahí en el trasmayo. Ahorita están pescando bagres. Le funcionó bien la pesca. Estaban sacando bastante bagres que tienen ahí. Y ahora los están despegando. ¿Nos pueden mostrar ese? Estos son los bagres que pescan aquí en el estero. Tienen que, con una herramienta, cortarle las espinas para que no los vayan a lastimar a los pescadores. Y siempre un pelícano los acompaña con la esperanza de que le regalen un pescado. Ahorita le van a dar un pescadito al pelícano porque anda mucha hambre. Miren. Cachado lo hizo, ¿eh? Allá va. Ahí se fue ya bien contento. Una vez terminan de sacar el pescado, comienzan a tirar el trasmayo nuevamente en todo el estero. Uno va conduciendo la lancha y el otro muchacho la va tirando. Tiene que ser un trabajo en equipo, bien sincronizado. Tenemos la dicha el día de hoy de presenciarlo. Andamos aprendiendo todo el sistema de pesca. Lo hacen bien rápido. Y nosotros aquí detrás grabando el procedimiento. Estamos presenciando en vivo y en directo el proceso de pesca de los pescadores de la Unión. Estos muchachos trabajan todos los días pescando. Así es como ellos se ganan el pan de cada día. De día pescan y en la noche se emborrachan, dice. Ahorita nos dijeron que andaban de goma. Pero así trabajan, señores. Dijo el vato. Así. Así como somos buenos para chupar, así también tenemos que ser buenos para trabajar. Miren qué belleza, señores. ¿A dónde andamos? Pescando. En los esteros de la Unión. Miren para allá. Allá anda toda la tripulación. Mi esposa anda con el corazón en la mano porque no sabe nadar. Si nos ahogamos, nos ahogamos todos porque yo tampoco sé nadar. Bueno, sí sé nadar, pero desde aquí del estero y con ropa no creo que salga. Pero dice el lanchero que es bien seguro. Entonces andamos en buenas manos, señores. Entonces andamos en buenas manos, señores, disfrutando de estos lindos paisajes del Salvador. Esos son los magres que pescan aquí los muchachos. Esos se pueden cocinar en sopa. Pueden sacarle los filetes. Y miren este otro. ¿Qué tipo de pescado es eso? Picuda. Miren qué bonito, señores. Y yo queriéndolos impresionar con la atarradita. Aquí ando, sacame la atarraya. Miren la atarradita con la que voy a pescar yo. Estos sí son pescadores. Así es de impresionante el sistema radicular. De los árboles de mangle. El día de hoy me encuentro caminando las mangleras. De el cantón Los Jiotes. Aquí en el departamento de La Unión. El municipio aquí se llama San Alejo. Y hay caminos. Que entran a la manglera que ustedes pueden recorrer. Y aquí se puede apreciar. El sistema radicular de los árboles de mangle. Miren qué impresionante, señores. Básicamente los árboles están sostenidos por un sistema de raíces. Que entra hasta los suelos de la manglera. Aquí le dicen Ñanga. Allá en el occidente nosotros le decimos manglera. Es muy bonito aquí. Este camino tiene como unos 20 o 30 minutos de recorrido. Impresionante la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!